¡Por el culete! ¡Ay! 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 Muy buenas. Muy buenas, señora. Dígame, ¿qué le pasa a usted? Que tengo muchos dolores. Bueno, dígame dónde le duele. En mi casa, en la cocina. Que no, señora, que no. ¿En qué parte del cuerpo? En la cabeza, en la tripa, en el pecho. Vale, 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 señora. ¿La cabeza le duele toda entera o son miopal? Toda. Entonces le dolerá mucho, ¿no? Sí. Ya, no me extraña, ¿no? Porque vamos. En fin, levántese, señora. ¿No va a reír aquí la consulta o qué pasa? A ver, diga usted veintidós. Veintidós. ¿Una vez más? Veintitrés. ¿Una más? Veinticuatro. ¡No! 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 ¡Pero señora, por Dios! ¿Qué quiere usted ahora? ¡Venga mañana! ¡Pero aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡No, señora! ¡No, no, no, no! ¡No hay que consultar! ¡Adiós! Pues sí, que también esté pronto de opinión. ¡Sí, bien! ¡Sí, bien! ¡Por favor! A ver, dígame qué le pasa. Ya me la escucha. Ya me la escucha. Pues mire usted que cuando llueve le pica mucho... Señora, ¿le pica? ¿Ha dado algo a usted a recortarse las catiuscas? No, nada, nada, déjelo, señora. Solo le pica cuando llueve. Y cuando llueve, va bien. Señora, ¿entonces por qué me dice que le pica cuando llueve? Le nieve porque cuando llueve, me pica. ¿Y cuando no llueve? También. Señora, ¿y usted le pica usted siempre? No. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es cuando usted le pica? Cuando llueve. ¿Y cuando no llueve? También. Entonces le pica a usted siempre, señora, ¿sí o no? No. ¿Qué es lo que no llueve? Vamos a ver. Se lo voy a preguntar de otro lado. Vamos a ver. ¿Cuándo es cuando... Cuando no, cuando no le pica. Cuando me rasco. ¡Opa! ¿Cuándo es entonces? Pero, cuando no llueve... No. ¿Cómo llueve? Corred.